De acuerdo, buenos días a todos y a todas. Ya lo ha hecho el futuro alcalde de Baracaldo, porque él no lo dice, pero va a ser el alcalde de Baracaldo. Ya lo ha hecho, le ha dado la bienvenida a nuestra compañera Adriana, pero es que a mí me apetece hacerlo también. Porque he compartido con ella muchas batallas y por lo tanto la conozco bien. Y sé que es una socialista asturiana de raza. Y socialistas vascos y asturianos hemos compartido muchas trincheras, muchas luchas, muchos momentos de sufrimiento, muchas penas, pero también muchas alegrías. Y quería darles las gracias por venir aquí a Baracaldo, a la margen izquierda. Este sitio está lleno de historia, de lucha por la libertad, por la igualdad, por la justicia social. Aquí está la cuna del movimiento obrero y de los valores socialistas. Y lo digo porque precisamente de esto van estas elecciones. Estas elecciones no van de las banderas con que se envuelven algunos para tapar sus vergüenzas o para utilizar el mástil y el palo para pegar a los demás. No, estas banderas, estas elecciones van de valores con los que construimos el país que queremos. Y es la primera vez, la primera vez que tenemos enfrente una amenaza seria a todo lo que han significado las bases sobre las que hemos construido nuestro modelo de vida, nuestro modelo de bienestar y nuestro modelo de convivencia. Es la primera vez que se cuestiona abiertamente, por ejemplo, las leyes de igualdad. Es decir, que se está cuestionando abiertamente la igualdad. Y cuando la igualdad quiebra, quiebra el pacto social con el que se construye un país. Es la primera vez que se cuestionan abiertamente los derechos y las libertades que hemos ido conquistando y que tanto nos ha costado conseguir. Es la primera vez que se cuestionan abierta y públicamente los servicios públicos que dan sentido y que dan soporte al Estado y al bienestar. Es verdad que la derecha lo ha ido socavando por detrás, ¿no? Pero ahora es la primera vez que se habla abiertamente de privatizar la educación y la sanidad y la seguridad ciudadana y las pensiones. Porque se cuestiona también abiertamente la fiscalidad progresiva, esa que permite redistribuir la riqueza de nuestro país. Y lo hacen porque dicen que los ricos están discriminados fiscalmente y que, por lo tanto, hay que bajarle los impuestos. Y no es que lo digan, ya lo han hecho. En el primer sitio donde están gobernando en Andalucía ya han bajado los impuestos a los ricos. Y para compensarlo lo que hacen es subir, por ejemplo, el precio de las guarderías. Gobiernan para los suyos, para los poderosos. Pero es que también se cuestiona la descentralización, la España de las autonomías. Los autogobiernos que lo que hacen es reconocer la diversidad de nuestro país. Los autogobiernos que permiten gestionar la pluralidad y reforzar la convivencia de los distintos teniendo derechos iguales. Ellos buscan uniformarnos, homogeneizarnos. E incluso cuando el gobierno de España y el gobierno vasco se sientan a hablar del desarrollo y el cumplimiento del Estatuto de Guernica, dicen que nos estamos entregando a los independentistas. Es decir, están cuestionando abiertamente las bases y el pacto social sobre el que hemos construido nuestro país en los últimos 40 años de democracia. Se lo quieren cargar absolutamente todo. ¿Y esto lo hace Vox? No. Esto lo hace Vox. Y lo hace el PP y lo hace Ciudadanos. Las derechas en este país, lejos de hacer lo que hacen sus homólogos en Europa, que es aislar, rechazar, denunciar, repudiar las políticas de esa extrema derecha antisocial, antidemocrática. No. Pactan con ellos y se mimetizan con ellos. Si ya en este momento es muy difícil distinguirles. Es muy difícil distinguir las barbaridades que dice Pablo Casado de las que dice Abascal. Son lo mismo. Y por eso digo, nunca nos habíamos enfrentado a quienes quieren acabar con todo lo que hemos construido en 40 años. Y por eso, cuando tenemos enfrente a los que quieren destruir, el Partido Socialista se convierte en el mejor constructor. En el mejor constructor de convivencia. Cuando tenemos enfrente a quien hablan de reconquistas en un país invadido, no se sabe por quién, los socialistas nos convertimos en los que reconquistamos los derechos y las libertades que nos habían arrebatado los gobiernos de la derecha. Cuando unos gobiernan solo para unos pocos, para los poderosos, los socialistas nos convertimos en los mejores gobernantes de todos. Cuando unos nos quieren hacer retroceder 40 años en este país, nosotros nos convertimos en la garantía del avance. Nuestro proyecto tiene que ver con la política que utiliza el diálogo y el entendimiento con el diferente, no el enfrentamiento infinito. Nuestra política es para ponerla del lado de los más vulnerables, no de los más poderosos. Nuestra política es para avanzar y no para retroceder. Este es el valor del voto al Partido Socialista. El Partido Socialista de Euskadi tiene un objetivo claro, nítido. Yo podría decir casi ninguno más, que es sumar para que en España haya un gobierno socialista liderado por Pedro Sánchez. Ningún otro. Porque nosotros no vamos al Congreso de los Diputados o al Senado a condicionar no sé qué políticas o a ver si conseguimos. No, no, nosotros lo tenemos claro. No, nosotros vamos para que Pedro Sánchez siga gobernando este país y siga haciendo de los viernes, viernes sociales y no viernes de dolor como eran cuando gobernaba la derecha. Nosotros vamos al Congreso de los Diputados para que Pedro Sánchez tenga una mayoría suficiente para que este país avance y no retroceda 40 años. Y si quieres esto, haz que pase. Vota al Partido Socialista. No hacen falta intermediarios. Somos los socialistas vascos. Lo que representamos es esto. En este momento somos los socialistas vascos los que representamos la responsabilidad, el avance, la convivencia. Incluso diría que en estos tiempos representamos la moderación ante la crispación. Representamos la certidumbre. Estos somos los socialistas vascos, como muy bien demuestran las políticas que también estamos haciendo en Euskadi, liderados por nuestra secretaria general, por Hidoya Mendía. Con ello os dejo. ¡Gracias! ¡Gracias!